Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sí, desde este momento que llega este nuevo gobierno que dice que es de izquierda, pues aumentó la violencia, las dispariciones, las distorsiones, no solo a las comunidades, también a las ciudades, y se demuestra que ahora sí que la violencia es permitida por el mismo Estado mexicano y el gobierno que llega en el puesto por cada seis años que se acuerden a los pueblos, pero ya en las prácticas deja que los pueblos los sigan desapareciendo, los sigan asesinando y ellos saben dónde se mueven los cárteles, saben dónde viven, cómo operan, cómo estrafican las armas, donde los militares dejan manos del crimen organizado de la migración de Guatemala a México a Chiapas y así hasta llegar a Estados Unidos y nosotros vemos que este gobierno, su política ha sido mediática solamente en los programas sociales. A nosotros no nos representa una mujer que también reprime, una mujer que también discrimina, una mujer que también no está de este lado, no está acompañando a los pueblos y comunidades indígenas, no los escucha, no los ve, no exige los derechos como pueblos y comunidades. Y pues bueno, decir que el 12 de octubre se constituyó el Congreso Nacional Indígena y es el Día de la Raza para los de arriba, pero para nosotros los pueblos y comunidades indígenas decimos que 532 años no nos conquistaron, que si estamos aquí es porque resistimos y que vamos a luchar por la vida, por el agua, por el territorio y que como Congreso Nacional Indígena y como FRAIBA venimos aquí a construir un mundo mejor, venimos a intercambiar luchas y sobre todo entre más unidos seamos, vamos a lograr que este mundo quepan muchos mundos más. Buenas tardes para todos nuestros paisanos de San Luis La Loma, San Luis San Pedro, pueblos vecinos, somos un grupo armado independiente, no pertenecemos a ningún cartel, tomen precauciones, también se les avisa a la gente campesina y ganaderos, si miran gente armada en los cerros, no se asusten, ya estamos aquí. Por el momento tenemos 196 compañeros de homicidios, 5.227 de feminicidios de mujeres y más de 100.000 personas desaparecidas a México. Es imposible que vea tanta Guardia Nacional Marina, pero saber que los cárteles están encima por la institución estatal federal y se demuestra que no son capaces de garantizar la seguridad. Antes que nada, pues agradecer el espacio y la oportunidad que nos brindan estar en estos países y sobre todo dar a conocer y llevar esta palabra de los pueblos, esta palabra de grupos, organizaciones civiles que resisten, que luchan y que están en la autonomía. Desde el centro nosotros hemos realizado acciones para la defensa de la tierra y el territorio, para las violaciones a derechos humanos, para fomentar la participación de la ciudadanía y la democracia y sobre todo también para los acompañamientos de los pueblos y casos que sobre todo no tienen acceso a una justicia. Desde el centro nosotros colaboramos bajo siete ejes temáticos que son desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, privación arbitraria de la vida, privación arbitraria de la libertad, tierra y territorio y defensores de derechos humanos. Y asimismo también hemos hecho visible la situación actual de Chiapas y de México que nos corroe esta gran magnitud tan compleja de la violencia que se presenta y que ha denotado las situaciones dentro de complicaciones para las comunidades, para familias, para los negocios populares, que realmente ha tenido una quiebra, una fractura, para que realmente tengamos una economía, una situación estable y una vida digna. Toda esta situación ha llevado a entender que la situación que sucede en Chiapas y en el Estado mexicano no es de mínima intensidad. Esta se puede ampliar mucho más desde los grupos criminales que pueden estar ahí presentes, desde la delincuencia organizada y otros grupos que también se encuentran ocupando espacios, ocupando territorio, desplazando a las comunidades que no pueden defenderse por sí mismas y también con todos estos megaproyectos que el gobierno federal ha implementado y que esto ha llevado a la destrucción del medio ambiente, del agua, de las mineras, de las presas hidroeléctricas que en Chiapas se encuentran cuatro y que realmente han sido cooptados o que han sido realmente reclutados por esta situación de empresas internacionales o empresas particulares y que realmente la economía en el Estado mexicano y en Chiapas no ha aumentado para los pueblos, para las comunidades, sino sólo para un sistema que se encuentra arriba y que son los que se posicionan, los únicos que tienen la libertad y el derecho de poder expresar y los pueblos que expresan, los pueblos que defienden su territorio, los pueblos que defienden su resistencia, su autonomía, han sido criminalizados, así como también los defensores de derechos humanos. Un ejemplo muy claro fue el asesinato de un compañero defensor de derechos humanos el pasado domingo en San Cristóbal de las Casas a las 7.45 de la mañana, culminando la misa que fue llevada a cabo por su persona, fue asesinado saliendo de la iglesia. Entonces es así como podemos ver que la situación en Chiapas se ve constantemente llena de violencia, es muy sangrienta y que nada nos asegura que podemos estar bien el día de mañana. Asimismo, también hacer hincapié de las cuestiones políticas en las que viene esta estructura que pareciera que son izquierda por los programas sociales que brinda la población, sin embargo no son izquierda. Han sido más de la ultraderecha en el cual han creado esta parte del ecocidio por la creación de megaproyectos y que se ha visto en mayor cantidad como la construcción del Tren Maya, las llamadas supercarreteras que al final de cuentas son autopistas y que no son los pueblos quienes están ahí construyendo, no son los pueblos quienes van a salir beneficiados. Estos son empresas, son negociaciones que se hacen dentro del sistema con las empresas particulares o internacionales y que al final de cuentas el desarrollo no lo tienen los pueblos. Ha vivido en carencia las comunidades originarias y se ha habido muy deteriorado la seguridad en los pueblos porque han sido reprimidos, han sido hostigados, han sido amenazados en diferentes ocasiones y esto repercute constantemente en que nadie puede estar al salvo y nadie puede transitar de manera libre a un lugar a otro porque siempre se encuentra con este sistema que reprime con este sistema, que también encarcela con este sistema en el cual siempre ataca a los pueblos y que dado a esta situación también podemos visibilizar que las violaciones a derechos humanos se ha dado muy constante para aquellos compañeros que no tienen el acceso a la justicia en su cultura, en su lengua materna y que pues no hay justicia como tal, se menciona en el gobierno, en este gabinete de la cuarta transformación porque la mayoría de los defensores, la mayoría de los traductores ni siquiera cuentan con una lengua materna del cual sea de los pueblos originarios. Siempre en los sistemas los que más pueden son los de arriba. Nosotros venimos a representar a todos los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en todo el Estado de la República, venimos a levantar la voz por todas, todos y todes por el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a la vida pero también por nuestros derechos como pueblos originarios que no tenemos derecho ni siquiera a una vivienda digna a la educación, a la salud, a la alimentación, a la justicia, a la libertad, a la paz pero también decir que desde nuestros territorios hemos enfrentado el despojo de nuestras tierras, el saqueo de nuestra agua, el desplazamiento forzado porque no existen escuelas para poder seguir teniendo una buena educación y que nuestros hijos puedan seguir implementando su lengua, su cultura, su tradición pero también sobre todo que somos discriminados, que tampoco tenemos ese derecho a vestirnos, no tenemos derecho ni siquiera a poder expresarnos en nuestra lengua originaria, tampoco tenemos ese derecho a poder caminar por las calles y sin ser juzgada. Pero también decir que en nuestros territorios pasan los megaproyectos de muerte como lo es el corredor interoceánico, el proyecto integral Morelos, el aeropuerto internacional de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, en donde pasa por el estado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, el mal llamado Tren Maya pero no solo son esos megaproyectos que afectan a nuestro territorio y que eso hace que nos desplacemos a las ciudades porque creemos que ahí vamos a tener una mejor vida, pero cuando nosotros llegamos a las ciudades no es así, o sea, también sufrimos de discriminación por parte de la gente rica, de la gente que sí tiene ese recurso, pero creo que también vemos cómo ha sido que pareciera que es un delito ser campesina, ser estudiante, ser mujer, ser indígena, tener alguna lengua porque somos desaparecidos, porque somos reprimidos, somos torturados, somos castigados y eso lo vemos con nuestros 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que a 10 años no ha habido verdad, no ha habido justicia y que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él dijo que iba a ser lo posible por encontrar a nuestros 43 y terminó su sexenio y no los han encontrado, pero también vemos cómo existe todavía esa represión y vemos que no hay una salida por parte de Claudia Sheinbaum, que la actual presidenta no nos representa como pueblos y comunidades indígenas. Ella saluda y déjenme comentarles que este grito de esta ovación que se hace a la presidenta es impresionante en una plaza de la constitución. Sí, desde las luchas que tenemos, tanto el Congreso Nacional como el Centro Fraiva, queremos pedir a las organizaciones civiles, colectivos, internacionales, que también sean aliados nuestros en la lucha, en la resistencia, también en la participación de los pronunciamientos, de cuando se ha firmado una carta, que eso también nos ayuda a resistir, nos da fuerza y que también los pueblos se sienten arropados por los colectivos y que eso ha sido una de las acciones que se ha visibilizado mucho y que también le golpea al sistema de gobierno y que eso no quisiera que siguiera pasado. Sin embargo, esto que los compas internacionales hacen nos impulsa también a continuar en la lucha, en la resistencia y que con más fuerza continuamos y agradecemos sobre todo el que también comparten este sentir porque sabemos que también tienen situaciones similares, que también tienen un gobierno que los reprime, tiene un gobierno con megaproyectos acá y que esta mirada se amplía aún mucho más y que tenemos mucho que compartir y seguir caminando y construyendo. Que visibilicen estas luchas, que como Congreso Nacional Indígena venimos a expresar, a ver la realidad de otra forma, a demostrarle a la gente que no es como dice Claudia Sheinbaum, como si en el país todos estuviéramos bien y nadie tiene que enfrentar una guerra porque ahora decimos que es una guerra. A un mes de que entró Claudia Sheinbaum han habido amenazas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, han estado reprimiéndolos, quieren despojarlo de sus territorios y eso lo vemos hace poco en una comunidad base de apoyo en donde fueron reprimidos. Pero también de hacer conciencia y de invitar a la gente a que ahora luchemos por nuestra vida porque nos están matando, nos están matando y nos están quitando la vida, nos están quitando nuestras tierras, nos están desplazando, nos están quitando nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra tradición. Y diría el Congreso Nacional Indígena, de la rabia nace la rebeldía y de la rebeldía nacerá la resistencia de todos los pueblos.